Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es una imagen de un Arduino Mega, ¿vale? Hay un Arduino más pequeñito, normal, y hay uno Nano, que es así de chiquitito, que está muy chulo, pero es más difícil de conectar, ¿vale? El Arduino Mega tiene este conector que es para los datos, que tiene un cable que tenéis que tener en la caja, con uno de estos de impresora antigua y este que es USB para conectar los ordenadores, ¿vale? Tiene un cristal de 16 megahercios, que es el reloj interno. Tiene un regulador de voltaje que no se toca, porque siempre tiene el mismo voltaje. Un conector de corriente, por si lo puedo conectar fuera y dejarlo, que ya lo haremos. Tiene un procesador que es este, ¿vale? Que este es el cerebro, pone ATmega 2560. Tiene un LED, que es una necesidad de encendido, que ahora veréis, que se enciende, un LED para saber si está encendido o no. Un botón de reinicio que está aquí. Pero a mí lo que me interesa es todas las columnas que tiene aquí, ¿vale? Lo tenéis en la mano, ¿no? Bueno, si viniera esta imagen por aquí estaría azul, pero no bien. Bueno. Vamos a ver, un lado. Hay un lado que pone Communication y Digital. ¿Lo veis o no? Vale. Pues donde pone Digital son pines digitales. Digitales para conectar cosas que solo tienen valores 0 o 1, encendido o apagado. ¿Vale? Bien. Comunicación son para conectar, para comunicarse con otro elemento, ya lo veremos. Y luego, tiene más digitales aquí. 23, 25, ¿qué cantidad? Y luego, en el otro lado, tiene los de corriente. Hay dos de corriente, 3,3 y 5 voltios, dependiendo de lo que quieran. Hay sensor y actuadores que funcionan a 3,3 y otros que funcionan a 5. Entonces, depende de lo que tú le quieras dar. Luego, tiene dos que pone GND. ¿Alguien me sabe decir lo que significa GND? Ground. Tierra, ¿vale? Circuito tiene que estar siempre conectado a tierra. El VIN, por si le quieren meter más electricidad. Luego, están los pines analógicos. ¿Qué diferencia hay entre un pin analógico y un pin digital? Digital solo acepta encendido o apagado. Y los analógicos aceptan una serie de valores. En el digital pondría un botón, que puede estar encendido o apagado. Y en el analógico, por ejemplo, podría poner un sensor de temperatura. La temperatura tiene valores en un rango. 0, 1, 2, 3, 4. No puede ser calor o frío. Es una temperatura. ¿Vale? Puesto en la ruina. ¿Algo más por ahora? No. Puesto en la ruina.